Me siento emocionado por recibir aquí en el estudio a Elia Martínez Rodarte. Ella es sexóloga, autora de una de las columnas más populares que tienen que ver con sexo. Ella es sexóloga. La columna se llama Ivaginaria. Quizá en algún momento usted la ha leído en nuestras páginas de Zócalo Saltillo de calibre 57. Elia, bienvenida. Gracias por darte esta vuelta. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme abrir esta información a la gente de Saltillo. Y pues también súper contenta de estar aquí, la verdad. Zócalo es un periódico al que he estado yo muy cercana durante mucho tiempo. Entonces, qué padre que ahora estoy en esta entrevista. Te agradezco mucho. ¿Por qué el nombre de la columna Ivaginaria? Pues fíjate que en ese entonces yo no pensaba que fuera a ser tan significativo tener un nombre tan sonoro como Ivaginaria. Entonces, además era pegadizo, la gente se lo captaba rápido. Y un amigo mío que fue el que lo sugirió, claro, ya registré el nombre, por supuesto. Fue muy divertido porque ese nombre va a pegar y ese nombre se le va a quedar a la gente. Y además pues tiene que ver con una parte importante del cuerpo femenino, ¿no? Muy importante y bueno, es el origen del mundo también. Pero no da así como que cierta cosilla así de que, o sea, el pronunciar simple y sencillamente el nombre de la columna. Lo has dicho así. Porque luego somos muy mochos, ¿no? Claro, y sabes que con eso lo dijiste todo. La gente sí siente a veces como que voy a decir una palabra que no se nombra en voz alta y que además viene en un nombre. Entonces es muy, es divertido. Pero ya la gente se está abriendo, ¿eh? Yo creo que ya la gente está abriendo sus horizontes respecto a la educación integral en la sexualidad. Y es muy importante también tener en cuenta que esa educación es necesaria para lo cotidiano, Sergio. No nada más para que te lo den en la escuela, sino para que la gente converse en su casa porque es algo que es inherente a la salud. Y romper tabús, ¿no? Y romper tabús. Pero sobre todo estar consciente de que es parte integral de nuestra salud y de nuestro cuidado integral del cuerpo, ¿verdad? Mental y emocional. Sexualidad y COVID. A ver, platícanos, ¿cómo se da? ¿Cómo son nuestras relaciones afectivas y sexuales? Sí. En esta época de pandemia. Mira, es muy importante puntualizar y decirle a la gente que este momento que estamos viviendo ahora es un momento histórico en el cual debemos de cambiar todos nuestros protocolos de cuidados de salud. Sí, porque principalmente, fíjate, tenemos la pandemia de VIH que azotó al mundo hace 30 años, más de 30 años. Así es. Entonces, tenemos esa pandemia, nos debemos de cuidar del VIH, por supuesto. Sin embargo, también ahora con el COVID debemos de cambiar todos nuestros protocolos porque la saliva es el medio del contagio del COVID. Entonces, nosotros al hablar, al abrazar, al reírnos, al gemir, al jadear haciendo ejercicio, al dar besos, estamos intercambiando saliva o emitiendo saliva. Entonces, es muy importante que en nuestra sexualidad y en el ejercicio de nuestras actividades sexuales, pues seamos conscientes que la saliva es un vehículo de contagio y sobre todo tomar las precauciones necesarias, Sergio. O sea, desde el tapabocas, métodos de barrera y ser muy conscientes que este cambio que vamos a tener nosotros en nuestra actividad sexual no es de que ya lo vamos a cambiar y ya se acabó. Y no, esto es un cambio que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Qué estamos haciendo? Porque esto ya lleva siete meses. Bueno, sí, es que uno piensa así como que empezó hace siete minutos, ¿no? Pero realmente sí ha sido un cambio que debemos de empezar a implementar. Incluso aunque tengamos una pareja fija monógama, también debemos de tomar precauciones y protocolos que tengan que ver con el cuidado de la salud del otro. Porque al nosotros tener una actividad sexual con otra persona, al compartirnos nuestro cuerpo, nosotros también somos responsables de la salud de la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? No solamente yo voy a tomar métodos anticonceptivos y a exigir el uso del condón, sino la otra persona ya debe asumirlo de una manera natural. Si me explico, no necesita uno tener que andarle diciendo si tenemos una relación sexual sana, responsable, consensuada, no violenta y sobre todo que tenga que ver con la empatía hacia el otro. Y bueno, buscar también darle placer, de preferencia, ¿verdad? ¿Se ha reducido la actividad sexual en esta pandemia? Es decir, a lo mejor el gusto por tener sexo, el líbido, o sea, ¿qué ocurre en las parejas hoy día? Pues mira, yo veo dos vertientes. Una, como ha habido muchas muertes, como hemos tenido muchas bajas con esta pandemia, obviamente la gente dice es que pues hay que gozar. Sí, hay que gozar y hay que sentir rico y hay que estar chidos, me explico, hay que disfrutar nuestro cuerpo. Sin embargo, también las personas que son solteras o que tenían relaciones sexuales ocasionales, obviamente su cantidad de ejercicios sexuales, coitales o simplemente de intercambios de cuerpo, de caricias y de besos, se ha visto reducida. ¿Por qué? Por el temor al contagio del COVID. Y esto lo vemos mucho en el uso de las aplicaciones de citas. Tinder, Grindr, siguen funcionando, obviamente se siguen utilizando, sin embargo abajo. Pero ya no sales al antro, que es donde se dan este tipo de encuentros. Claro, ahora, otros encuentros se están dando de otra manera, como por ejemplo el sexting. Ha aumentado mucho el sexting, esto que quiere decir intercambiar mensajes vía el celular o vía las aplicaciones, vía las redes, lo que implica, bueno, digamos que tener una relación sexual. ¿A distancia? A distancia. ¿Se puede tener? Claro. O sea, ¿sí se puede tener sexo a distancia? Claro. Sí, mira. ¿Mentalmente? Mentalmente, porque todo lo que es la actividad sexual, el acto sexual, la relación sexual, el contacto sexual, también está construido por nuestro órgano sexual más poderoso y más fuerte y más, digamos que efectivo, que es el cerebro. En el cerebro está el hipotálamo, está la hipófisis, que realizan toda la creación de las hormonas felices para que, pues, tú te sientas excitado y que tengan lo que se llama el estímulo sexual efectivo, que es, pues, básicamente excitarse, ¿no? Entonces, claro que el cerebro es súper poderoso cuando se trata de crear fantasías sexuales, crear ambientes sexuales, pero obviamente se tiene que haber como un trabajo en conjunto, pues, para que haya, digamos que excitación de ambas vías, ¿verdad? Y que haya también un intercambio que obviamente sea placentero, porque antes que nada, antes que la reproductividad, pues, la actividad sexual de nosotros como especie está dedicada exclusivamente a qué? A sentir sabroso, a sentir rico, a que nos sintamos plenos por compartirnos con el otro. Y además también hay que tomar en cuenta una cosa, nosotros no nada más tenemos actividad sexual con otras personas, sino también tenemos actividad con nosotros mismos cuando nos autocomplacemos. Entonces, es muy importante también, fíjate, curiosamente, la Organización de la Salud Sexual Mundial, WASP, por sus siglas en inglés, dice, Les recomendamos estas actividades sexuales como seguras durante la pandemia. Número uno, masturbarse. Ajá. Y número dos, nada. O sea, la actividad más segura durante la pandemia es la autosatisfacción, porque no compartes con nadie más. Sin embargo, obviamente se toman precauciones para que nuestra actividad sexual, pues, sea segura, ¿no? Una pregunta, ¿pero por qué todo esto lo vemos mal y nos autoflagelamos y decimos, no, 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 no debo pensar en esto? Claro. Yo creo que también hay muchos mandatos religiosos, mandatos morales. Que nos detienen. Que nos detienen. El mismo pudor y la misma vergüenza, ¿sí? El mismo, nuestra misma actitud hacia nuestro propio cuerpo, nuestro autoconcepto, también, este, genera, pues, digamos que estas barreras hacia nuestra actividad sexual. Que realmente es, debe ser natural, debe ser, debe de ser plena. Si queremos compartirla, pues, que sea compartida. Pero sobre todo debe de ser una actividad que nosotros busquemos disfrutar, porque la actividad sexual es para disfrutarla. Somos la única especie en el planeta, bueno, y con los delfines, que también les gusta ahí, este, tener actividad sexual porque les gusta realmente, porque sienten sabroso, porque tienen sus orgasmos y sus explosiones de placer. Nosotros somos la única especie que podemos gozar el acto sexual a voluntad, cuando nosotros lo deseamos y en la intensidad que nosotros lo deseamos. Nosotros podemos construir todo lo que nosotros queramos respecto a nuestra sexualidad. Quiero plantearte un ejemplo que conozco muchas personas que están solas y que sustituyen a una pareja con una mascota. ¿Tiene algo que ver con la sexualidad esto? Bueno, hay una expresión comportamental del sexo que se llama la sofilia, que se puede manifestar de manera erótica y no erótica. Esto quiere decir que la mayor parte de la gente que tiene mascotas ejerce una sofilia no erótica. ¿Esto qué quiere decir? Afectiva, vaya. Es afectiva, sí. Es afectiva, me gusta, me da placer obviamente cuidar a mi perrito, a mi gatito, a mi canario, el animalito que tengan en casa, pero de una manera que obviamente nos está ayudando a complementar nuestras relaciones y nuestras vinculaciones afectivas, que son muy importantes para nuestro crecimiento y también para nuestro bienestar emocional. Yo creo que la gente que le llama perrijos o gatijos y todo eso está en su derecho de obviamente hacer ese tipo de vinculaciones porque le causan también placer y bienestar y bueno, también pues son parte de... De una expresión, de manifestarse, ¿no? De una expresión y de estar también acompañado y bueno, de sentirse lindo, ¿no? También, o sea. Claro. Pero bueno, es una vinculación afectiva válida y bueno, necesaria para muchas personas, claro. No me gustaría despedirte sin antes tocar este tema tan polémico, el asunto de los PAX que hoy día circulan en todos los celulares. ¿Qué tan sano es esto? ¿Y por qué recurrimos a tomarnos fotografías y a compartirlas? ¿Es sano, no es sano? A ver, pláticanos desde el punto de vista científico. Mira, es muy importante decirle a la gente que, por ejemplo, compartir el PAX es también parte de nuestro afianzamiento, de nuestro autoconcepto. Hay una cuestión de ego también allí involucrada de quiero verme bien, quiero ser excitante, quiero que la gente sienta lindo o cachondearla cuando me ve porque me veo guapa o me veo muy sexy. Pero también tiene que ver con situaciones que pueden prestarse al abuso, Sergio. Y ahí es muy importante decirle a la gente que cuando se tome fotos de los PAX, tome consideraciones importantes como que no se vea la cara, que no se vean tatuajes reconocibles o marcas reconocibles de que tengo, no sé, un lunar o una mancha o algo así. Entonces, nosotros debemos tratar de mandar un PAX de alguna manera desvinculando nuestras señas particulares porque en el determinado momento que esa persona que le mandamos el PAX decide, si me explico, decide compartirlo, bueno, pues además de que es algo terrible y te quemas, etcétera, es espantoso, bueno, pues también esa persona que comparte el PAX sin tu autorización está cometiendo un delito. La ley Olimpia, por ejemplo, que ya está presente en más de 20 estados en el país, ayuda a que ese delito de compartir PAX de otras personas sea sancionado. Ya se han emitido penas corporales respecto al compartir el PAX y, bueno, pues hay que dejarle muy en claro a la gente, tú puedes compartir el PAX, tú puedes recibir los PAX de alguien, pero ¿qué debemos de hacer cuando estamos hablando de PAX? Pues simplemente respetar a esa persona que nos está compartiendo ahora sí que su intimidad, ¿verdad? O sea, literal. Entonces, es muy importante ser conscientes de eso, de que la gente sepa bien a quién le va a compartir y que sepa también que en el momento en que otra persona comparta sus fotos íntimas, privadas de sus partes íntimas, privadas de sus genitales, de otras partes del cuerpo, y sin la autorización, sin consentimiento, es un delito. Un delito, ¿no? Es un delito, sí. Porque la ley Olimpia, bueno, está presente ya en muchos países y, como te comento, ya ha habido penas corporales respecto a ese delito de compartir los PAX. Y, bueno, hay que andarse a las vivas también con quien compartes. Es muy importante, sobre todo con los chavos y las chavas, los más jóvenes, las más jóvenes, puntualizarles que obviamente tienen que tener cuidado al compartir los PAX y tomar las precauciones de no salir con la cara, porque ahí es en donde empieza, pues, digamos que la difamación y la denostación de las personas, ¿verdad? Pero tú consideras que no hay que satanizar esta parte de los PAX. Fíjate que no creo que se deba de satanizar, porque ya es una parte de la socialización del sexo, de la actividad sexual. Es un juego lascivo, ¿no? Es un juego, sí, es un juego de placer, es un juego erotizante, no es algo así como que tan terrible, pero hay que tomar las precauciones y hay que ser muy puntuales cuando se trata de compartir, ¿sí? Porque obviamente alguien se enoja contigo el novio, ¿qué va a hacer? Bueno, esta morra ya me dejó, voy a compartir sus fotos y la voy a quemar. Entonces, ya cuando hay ciertas precauciones al compartir el PAX, bueno, pues, entonces ya te estás blindando mejor. Otra de las cosas es que, por ejemplo, muchas veces la gente se delate los PAX por eso, lo que te digo, tatuajes, manchas, etcétera. Es muy importante despersonalizarlas un poquito para estar más seguros. Ajá. Es lo mejor. Muy bien. Y se ha vuelto una práctica muy común, ¿no? Sobre todo entre jóvenes. Es una práctica muy común y creo que ya también entre adultos ya como que dicen, bueno, ya le voy a entrar al juego de la cachondez, porque obviamente es la manera en que la gente ahorita se está erotizando. Imagínate, está alguien encerrado en su casa ahí en Tabasco y quiere ligarse a alguien aquí de Monterrey o de Saltillo, pues, lo primero que va a hacer es, pues, iniciar un intercambio erótico visual, pues, intercambiando PAX, ¿no? Igual hay mucha gente que hasta tiene su PAX ahí, este, guardado en el celular. Sí, ya el PAX genérico, ¿no? El PAX de ligue, el PAX cachondo, el PAX casual, el PAX una foto que no me di cuenta. Entonces, o sea, ya hay gente que tiene sus fotos especiales para compartir, ya muy producidas y todo. Elia, Elia, este, pues, quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado. Seguramente algunos de nuestra teleaudiencia estarán interesados en buscarte, en pedirte una opinión. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pueden, este, buscarme en las redes en Ivaginaria. Yo estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y, bueno, si quieren también asesoría sexológica, este, para, bueno, sé, para su familia, para su escuela, etcétera, pueden llamarme al 844-289-1235. Y, bueno, en Ivaginaria pueden escribirme, mandarme un mensaje y, bueno, pues, con todo gusto platicamos. Para quien necesite, bueno, respuestas respecto a la educación integral en la sexualidad, sexología y también, muy importante, canalización para problemas que tengas que podamos resolver, pues, este, vía la sexología y vía la terapia sexológica. Que, en realidad, hoy día, en el seno de los hogares hay mucha distorsión que tiene que ver con el tema sexual, ¿no? Hay mucha distorsión y yo creo que lo primero que hay que hacer es romper esa frontera que hay con el tabú para que los padres y los hijos y las hijas hablen de esos temas. Y las hijas y los hijos se atrevan a preguntarle a sus maestros, a sus madres, a sus padres, porque somos los primeros contactos adultos de nuestros hijos. Y yo creo que es importante estar al tanto de lo que sucede en su vida sexual, sobre todo para que tomen decisiones. Mira, es muy importante enfatizar en la educación sexual porque nos ayuda a tomar mejores decisiones respecto a nuestra sexualidad. cuándo empezar la vida sexual, cómo cuidarnos, etcétera. Entonces, es importante que este tema no esté fuera de la discusión familiar y de la escuela también. Le recordamos que Elia Martínez Rodarte, pues, la tendremos aquí ya con más frecuencia. Claro, con todos. Y usted, a través de nuestro centro de mensajes también, 844-100-1010, puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones. Y, pues, bueno, nuevamente, muy agradecido que nos hayas acompañado este día, este viernes. Claro que sí. Buenas noches, gracias y bonito fin.